Hola, ¿qué tal amigos de la Familia Típica? Un placer poder dirigirme con ustedes una semana más. El artículo que he preparado para todas y todos ustedes se titula A quien hierro mata, a hierro muere. Sin ninguna duda, esta expresión o esta frase tiene que ver con un pasaje bíblico y significa, con palabras simples y sencillas, que todos aquellos que hacemos algo en la vida con respecto a alguna actuación determinada, tarde o temprano eso mismo se nos regresa o simplemente que lo vivimos y lo padecemos. Y esto tiene que ver ni más ni menos que con el presidente de nuestro país, con ese hombre tan perverso y que tanto daño nos ha hecho a los mexicanos y a las mexicanas, López Obrador. El presidente de México, cuando fue líder de la oposición, concretamente con el tema que le explotó, valga la expresión, al presidente Peña Nieto con el gran escándalo de los jóvenes asesinados y o desaparecidos de Ayotzinapa, los 43 jóvenes estudiantes. El entonces presidente criticó, como siempre lo hace, a su forma y a sus maneras de ser muy agudo en esas críticas donde siempre ha señalado a todos los políticos y a todos los partidos diferentes y distintos a él, pues como torpes, como tarados, como gente que no sabe lo que es la política, ni mucho menos lo que es el ejercicio del poder y lo que es el gobierno. Y él criticó acremente al entonces presidente Enrique Peña Nieto, que desde luego no fue ni mucho menos lo que hizo el presidente y su gobierno lo más transparente para dar a conocer a los mexicanos lo que había sucedido con esos jóvenes. Ustedes recordarán que ese enorme escándalo que está por cumplir ya 10 años sacudió las conciencias de las familias mexicanas, pero también sacudió las conciencias de millones de seres humanos en el exterior, quienes vieron con horror aquella investigación que llevó a cabo la entonces Procuraduría General de la República en cuanto a saber qué es lo que había sucedido con estos jóvenes. Finalmente, la Procuraduría General de la República decretó o dictaminó después de una serie de investigaciones que estos jóvenes habían sido secuestrados y llevados a un baldío en Cocula, en Guerrero. Y ahí estos muchachos fueron muertos, fueron finalmente quemados, sin dejar ninguna huella. Al propio gobierno del presidente Peña Nieto, como también a una serie de investigadores que por ahí se llevó a cabo un trabajo muy serio y muy meticuloso por parte de Naciones Unidas y también de un grupo de expertos, determinaron que finalmente lo único que había eran cenizas y restos óseos que llegaron a encontrar en ese lugar. López Obrador nunca creyó esa versión, como tampoco la creyeron muchos mexicanos y desde luego tampoco muchos otros partidos políticos aquí en nuestro país. Pero lo peor de todo es que López Obrador, como siempre, le sacó raja a un tema que no tenía por qué beneficiarse de todo ello. Y López Obrador le prometió a las víctimas, concretamente a los padres de estos 43 jóvenes, que él se encargaría de dar a conocer al pueblo de México y al mundo qué fue lo que sucedió con esos muchachos. Una investigación clara, transparente, y que iba a llevar a cabo una investigación diferente, distinta, y que por supuesto se les apoyaría a los jóvenes, más que a los jóvenes, perdón, a las familias de estos jóvenes. En fin, como siempre, manipulando y medrando con el dolor y, otra vez, dándole la vuelta a las cosas, para sacarle raja política, como lo ha hecho López Obrador. ¿Y qué fue lo que sucedió esta semana? Ni más ni menos, que le tumbaron una puerta. Una puerta que justamente cuando sucedió todo este desmadre de los jóvenes, en el 2014, resulta que quemaron una puerta de Palacio Nacional. Y ahora no la quemaron, sino que la tumbaron. Y la tumbaron porque finalmente la gente de Ayotzinapa, como el pueblo mexicano, está harto de tantas mentiras y de tanto engaño. Y por supuesto, tumbarán o tumbaremos al hoy presidente de México, que gobierna el partido Morena. Y que por ningún momento y por ninguna circunstancia, puede ser que Titina llegue a ser presidenta de México. Hasta luego.